Vamos a jugar, dale play a la partida Que mis amigos acaban de llegar Ninguno me podrá ganar, porque soy Gamer desde que nací, nadie me va a superar Dale play a la partida Que mis amigos acaban de llegar Ninguno me podrá ganar, porque soy Gamer desde que nací, nadie me va a superar Cualquier juego que tú me coloques, yo lo pasaré No hay modo difícil, ni mejor partida sacaré Haceré el mejor de todos los juegos, yo chancaré Es mi realidad y también la de todos los gamers Un gamer soy Y vivo la vida que quiera hoy Si carreras ganar o zombies matar U otros planetas explorar Un gamer soy Y elijo la vida que quiera hoy Si ser un gran guerrero, hacer lo que yo quiero Porque soy gamer Y bien lo decido yo Desde muy pequeño juego videojuegos Mi primera consola un Atari, ¿qué días aquellos? Cero preocupaciones en un mundo aparte Lo que hacía con el mando era casi un arte He hundido flotas enemigas en un mar abierto He peleado con hordas de ogros en un bosque muerto También he viajado por todo el mundo y más allá Con gráficos que ligan el juego a la realidad He manejado naves, conquistado castillos Jugué juegos RPG comandando un equipo También he sido la salvación de este planeta Gracias a ser un gamer, cumplí todas mis metas Un gamer soy Y vivo la vida que quiera hoy Si carreras ganar O zombies matar U otros planetas explorar Un gamer soy Y elijo la vida que quiera hoy Si ser un gran guerrero, hacer lo que yo quiero Porque soy gamer Y bien lo decido yo Ahora siento mi realidad un poco vacía Porque en los videojuegos yo llevo una gran vida Puedo ser lo que yo quiera y hacer lo que se me antoje Dejar de ser un niño y convertirme en un gran hombre He llegado a ser mi superhéroe favorito Asustarme con fantasmas de un pueblo muy chico Escalar cualquier montaña Aprender nuevos idiomas Cabalgar una sabana Ser una nueva persona He jugado un día entero Sin salir de mi acoba Dando lo mejor de mí Con cualquier consola E incluso en la PC Se me pasan las horas Porque soy el mejor gamer de toda mi zona Un gamer soy Y vivo la vida que quiera hoy Si carreras ganar O zombies matar U otros planetas explorar Un gamer soy Y elijo la vida que quiera hoy Si ser un gran guerrero Hacer lo que yo quiero Porque soy gamer Mi día lo decido yo Porque soy gamer Mi día lo decido yo Porque soy gamer Dale play Mi día lo decido yo Mi día lo decido yo Escalar el mundo No decido yo No decido yo Gracias.